Bueno pues ahí tuvimos una falla técnica Compañeros también deben de recordar que debe de existir un responsable por cada uno de los cercos Tuvimos una falla técnica nuevamente Aquí como también recordarles a cada uno de los compañeros que están acampando sobre Chapultepec Que sus estampamentos deben ser sobre los puntos que se iban a cubrir para no permitir el paso Acuérdense que debe ser una falla y no debemos de concentrarnos solo sobre Chapultepec Quedan muchos puntos que cubrir compañeros No podemos dejarles protegidos a los demás No podemos dejarles protegidos a los demás Alguien aquí Por que te que me falta como si Aquí, acá Por que te dejan y fijo me llega Por que te gusta Por que te que me falta como si le si救an, le si救an, le si救an ¡Oye! Gracias. 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 Y este movimiento no va a pasar atrás Tú le dices que hoy no se ve Y este movimiento no va a pasar atrás Movimiento es un nuevo movimiento Tú le dices que hoy no se ve Y este movimiento no va a pasar atrás ¡Adiós! 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 ¡Al menos se van a la... ¡Adiós! 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 ¡Un agua en refresco! ¡Te vas a empezar, oiga! ¡Si estoy mamada, no te digas! ¡¿Por qué no me has segredido?! Pues ahí está, la gente sigue ingresando Sigue ingresando a... A la avenida Chapultepec Justo enfrente del acceso... Del acceso principal de las instalaciones de la televisora Se ha rodeado... Existe un cerco... A lo largo y ancho de la avenida Chapultepec Y quizá una cuarta parte de Doctor Río de la Loza Hay otra parte que cubre también la calle de Cuauhtémoc Hay un espacio que está solamente resguardado Por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal A ese tramo, a esa parte, pues no se le permite el acceso a los estudiantes Estoy leyendo varios mensajes que dice que, bueno, que el personal de Televisa Se ha estado... Se ha estado saliendo, ha estado teniendo acceso A través de una... De una... De un McDonald's Ehm... Ehm... Está bastante retirado Ehm... Que estaba cerca de una gasolinera A un par de calles de aquí También hay quienes ya se desplazaron Hacia esos puntos Mientras tanto, pues ya prácticamente en su totalidad Se encuentran los estudiantes acampados Tirados en el suelo Muchos en casas de campaña Otros simplemente, pues... Sobre la banqueta Sobre la calle Y se cubren... Con cobijas Con pasadas Este es el acceso a la estación del Metro Valdera Aquí vemos como se organizan por... Quizá por licenciaturas, quizá por carreras, quizá por escuelas Es como se están organizando Aquí vemos... Pues a... A una porción más pequeña Comparada con la de Avenida Chapultepec Que esta es una porción de gente De estudiantes Pues... Que no es tan grande como la del otro lado Pero que también ya se encuentran acampados Aquí es donde estaban pidiendo que se resguardara Que acudieran más estudiantes Porque había muy pocos Haciendo este... Este cerco humano Y pues vemos como se han... Como se han unido Como... Como han hecho esta... Esta cadena... Vemos que... Al parecer entablan conversación con los elementos de seguridad Están preguntando por algún coordinador de logística o de... O de seguridad Ahí está... A ver si podemos apreciar... Voy a tratar de levantar un poco la cámara para que vean... Como en este... Que comprende... Que comprende... La calle... Doctor Río de la Loza... Con Cuauhtémoc... Hay una... Una parte... Posiblemente tres cuartas partes de... De la extensión de... De Televisa... Sobre esta... Sobre esta calle... Que no está... Ocupada por los estudiantes... Por el movimiento... Voy a levantar un poco la... Ecologo y ecógico... Ya, ya, ya... Y ueno... El tramo pa'lante... El va a pasar... Que le van a pasar... Si quiere decir que le van a pasar... ... La calle... La calle que se ve al fondo, ese semáforo, el que lleve tanto al McDonald's como a la gasolinera por donde se han estado colando los empleados de Televisa. El sistema de transporte del metro dejó de funcionar mucho antes de lo que habitualmente lo hace, ya que por ahí fue por donde se desplazaron estos elementos de seguridad, por ahí fue de donde salieron y pues dejó de dar su servicio habitual, el metro, a la altura de esta estación. Vemos ahí cámara en mano a Epic Menio Ibarra, quien se ha mantenido igual al pie de la lucha en todas las manifestaciones, pues ha estado partícipe, siempre grabando, siempre capturando imágenes, documentando todos estos movimientos sociales. Pues ahí hay gente bailando, la música no para, yo dudo mucho que vayan a dormir, con tanta música, con tanto ruido, con tanto escándalo, pero pues de lo que se trata es de estar, no vinieron a descansar, vinieron a hacer esta toma simbólica de la empresa de Chapultepec 18. Ahí está la gente bailando, gente cantando, hasta allá hasta el fondo. Otros tantos pues vinieron a hacer negocio, trajeron sus puestos, sus vendimias de comida, de bebidas. ¡Arriba, arriba, arriba, los universos de filosofía! ¡Arriba, arriba, la música de filosofía! Alguien ya se quemó con el café o probablemente se lo empujaron. Bueno pues, con estas imágenes es con lo que me despido. Los dejo momentáneamente. Mientras vemos que transportan una tienda de campaña. Les digo que siguen llegando las tiendas de campaña, siguen llegando las carpas, siguen llegando más gente que quieren quedarse a pasar la noche sobre Avenida Chapultepec. Desde aquí voy a cerrar con una toma de Avenida Chapultepec. Ahí está, estas son las instalaciones de Televisa. Ahí se aprecia la punta de la antena. Y a lo largo y ancho de Avenida Chapultepec pues ya se encuentran todas estas tiendas de campaña, todos estos integrantes, estudiantes en su mayoría del movimiento Yo Soy 132 que piensan pasarse aquí la noche en esta toma simbólica, en este cerco humano, en este bloqueo de Televisa. Y pues les deseamos la mejor de las suertes. Nuevamente muchas gracias, de verdad muchas, muchas gracias a quienes han seguido la transmisión. Tuvimos más fallas técnicas que de costumbre, la vez pasada no tuvimos tantas, pero traté de recuperar la transmisión en la medida de lo posible. Los dejo por espacio de unas cuantas horas, trataré de volver a retomar la transmisión el día de mañana, quizá así como les llevé las primeras cuatro horas de esta toma de Televisa, pues voy a tratar de llevarles hasta sus pantallas las últimas cuatro horas y el levantamiento de este cerco. Estaremos aquí, pues ya nos informaron que va a haber diferentes actividades, tanto artísticas, culturales y deportivas a lo largo del día de mañana. Han dado ya los horarios importantes que son 10 de la mañana, 2 de la tarde y obviamente pues ya al finalizar alrededor de las 4 o 5 que es donde estarían finalizando con este levantamiento del cerco a Televisa. Y cumplidas las 24 horas, cuando el reloj marque quizá entre las 8 y las 10 de la noche, pues se estarán retirando los contingentes y los manifestantes, se estarán retirando de Avenida Chapultepec y de las inmediaciones de Grupo Televisa. Yo espero poder regresar, espero poder transmitir las últimas cuatro horas como mínimo, si me es posible pues transmitiré más durante el día y si no pues haré lo posible por transmitir las últimas cuatro horas de esta toma simbólica de las instalaciones de Televisa. Les recuerdo, en redes sociales me pueden encontrar en Facebook o en Twitter, en ambas hoy, señor Don Gustavo, como se llama este canal de Ustream, SR Don Gustavo. Para quien quiera seguirme, tengo mucha información, tengo mensajes interesantes, tengo links que llevan a páginas donde hay mucha información interesante, mucha información constructiva. Igualmente pueden leer mis comentarios que hago a título personal en las redes sociales, SR Don Gustavo. Y pues aquí los dejo con esta toma de Avenida Chapultepec, con la toma de las tiendas de campaña. Que pasen muy buena noche, ya no será una noche larga, ya pasa de la medianoche. Ojalá que descansen. Que descansen, esa es la palabra, descansar, porque dormir ya nunca más. Este pueblo ya no se volverá a dormir. Ya despertamos, seguimos despertando y no volveremos a dormir. No nos volverán a dormir. Y la prueba de ello, pues aquí está, sobrevenida Chapultepec. Veamos qué pasa en las próximas horas, veamos qué pasa en los próximos días. Veamos qué pasa con este país. Muy buenas noches a todos, muchas gracias nuevamente. Les mando un saludo y un abrazo afectuoso a quienes me siguieron. Y pues mañana nos estaremos escuchando, estaremos de regreso aquí en la Ciudad de México, transmitiendo desde la toma simbólica de Televisa. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!